Yo le voy a decir una cosa, muchísimas gracias, muchas gracias, qué importante, mire maestro qué importante, usted es lástima que usted no conoce mucho mi vida, ha sido terrible, sabe, yo tengo ya varios años llorando, y este, mire lo que me quedó de papel desde hace parecido, oye vale, aquí no hay papel toaleno esto, me dice, no trajiste, qué grosero, vamos muchachas, vamos a recordar de los años 70, si se acuerdan, si se acuerdan de esta época, si, Maestro, súbame esa música ahí, no, mi gato se está quejando, que no puede vaciar, mano, y donde, donde quiera que simplemente su gata, No, no buscar, de donde brinda la verga, que está detrás de mi casa, a ver, a ver si puede jugarse, si que ya lo puedo ver, Y no tan pronto el camino, o sin vuestro camino, tiene que un chara y correr, En cualquier roque, en cualquier oino, sabe en cualquier malla, sabe en cualquier mara, sabe en cualquier ataque, vamos, en cualquier damages, sabe en cualquier mara, sabe en cualquier misterio, oupstäte en cualquier muliche, ¿hay。 En cualquier majas, cabe en cualquier taking care,ACEN en cualquier majas, папsatúra, llen, quinto scenario de molar, vamos, el primer cabellero�a, que salga de la sala, que parezca el baile, que no tenga miedo, que se repere. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Me merezco! 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 ¡Me merezco! ¡Eh! ¡Me merezco! ¡Eh! ¡Me merezco! ¡Eh! ¡Me merezco! ¡Wow!